Hello, hello, amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren excelente allá en casita. El día de hoy, viernes 5 de junio del año 2020, vamos a dar inicio a nuestras actividades de rutina y para esto vamos a llamar a lista y a continuación vamos a listar todos nuestros materiales para la transcripción de nuestra agenda, ¿cierto, amores? Ya sabemos que debemos de listar agenda, lápiz rojo, lápiz negro, borrador y sacaputas. Cuando tengamos ya todo esto listo, ahí sí transcribimos nuestra agenda que está a continuación. Muy bien, amores, ahora sí vamos a hacer la práctica de nuestro abecedad. A, B, C, no los escucho. C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, N, O. O, P, Q, R, con fuerza R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Excelente, como ya realizamos la práctica de nuestro abecedario, ahora sí vamos a hacer la rutina de nuestros amigos, los números, desde el cero hasta el diez. Pero hoy vamos a empezar a ver algo nuevo en nuestra rutina, y es la práctica de la familia del diez. Sí, señores, ya empezamos a ver una gran familia, que es la familia del diez. Muy bien, entonces a continuación les voy a dejar esta familia y la rutina diaria de nuestros amigos del cero al diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y por último, el diez. Sí, eso tenemos con nosotros la familia del número diez. Muy bien, así que vamos a hacer nuestra rutina, mis niños, anímense. Familia del diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Muy bien, muy bien. Muy bien, una vez más. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Muy bien, muy bien. Antes de realizar la práctica del abecedario, rutina de nuestros amigos los números y de la familia del diez, ahora sí me despido. Bye, bye. Esto fue todo por hoy por nuestras actividades de rutina. Que tengan un excelente fin de semana al lado de sus papitos y de su familia. Antes de irnos, vamos a bailar y a cantar la siguiente canción que les voy a dejar en el enlace de aquí abajito. Bye, bye.